Con Don't Look Down, no se trata nada más de enseñar, sino de dar consejos. Y consejos tan curiosos como algunos que hemos visto que tienes por ahí, que están repartiendo ustedes en tarjetas para que la gente los tenga. Supongo que es para eso. ¿Por qué reparten las tarjetas? ¿Y qué dicen estas tarjetas? Lo que pretendemos es que como estamos en la feria Dona, por lo general la gente hace donaciones monetarias y queremos que en vez de una donación monetaria o una donación material, nos donen una acción. Básicamente son diferentes consejos que nos van a ayudar a ser mejores personas y nos van a dar valor. Tirar la basura, ser un poquito más consciente de lo que tú haces y cómo afecta a la gente. Eso se vuelve muy importante porque estamos acostumbrados a que muchos van al cine, se toman el refresco y dejan toda la basura ahí. Ya sé que alguien va a limpiar, pero eso hay que ayudar. O tirar la basura en la calle, abres la ventana y tiras la basura. ¿Qué otras tienes por ahí? Porque son muy interesantes. Por ejemplo, decirle a una señorita de limpieza o a alguien de mantenimiento, lo valioso que es su trabajo. Básicamente con esta, aparte de este proyecto que tenemos ahorita, hacemos actividades. Lo que estamos planeando es con la Escuela Magenta Vir, vamos a organizar algo de parte de los alumnos, les vamos a organizar un día que todo es para la señorita de limpieza y para la gente de intendencia. Oye, qué interesante. Oye, muy interesante. ¿Qué otras tienes por ahí? A ver, platícanos ahí para que platiquemos algunos, para que lleguen los consejos a la gente. Sonreír a cinco personas que no conozco. Este es muy vaciado porque vas en la calle y siempre vas como que metido en el celular todo. Creo que también por ahí había una que dice que no nada más le sonrías, sino que las abraces, las saludes, les digas hola. Es curioso cuando vas en la calle y alguien te saluda. Sí, te cambia el día y te hace ver que hay más gente, que no eres tú nada más, que no eres el personaje principal de tu vida. Por ejemplo, abrir la puerta y dejar pasar a otros. Algunas son las reglas de urbanidad que hemos olvidado. Tienes por ahí algo de hablar de alguien o algo. Creo que eso es importante porque muchas veces estamos quejándonos, que es importante no hacerlo como ya lo habías dicho. ¿Por cuánto tiempo vale la pena no quejarse? Por 21 días, porque se dice que con 21 días destruyes un hábito. Entonces podemos con 21 días destruy uno. Oye, y la que tenías por ahí, la última, creo que es muy valiosa, que es por ahí hablar de o no hablar. No hablar mal de la gente, ¿no? Sí, no hablar mal de una persona, pero básicamente es que cuando tú... Las palabras no se las lleva el aire y eventualmente a alguien le puede lastimar mucho que hables más de una persona. Entonces hay que pensar en qué decir. Y si no tienes nada bonito que decir, mejor no lo digas. Oye, perdón. Creo que es la última y para terminar hay que agradecértelo a ti porque como dicen unas dos tarjetas, si te trataron bien, como está sucediendo aquí, hay que agradecerlo. Muchas veces también damos por sentado y queremos que hasta por dar una propina, pero creo que las palabras muchas veces valen más, ¿no? Sí, y muchas gracias a ustedes por estar interesados. Oye, el que se quiera acercar a saber qué están haciendo, a colaborar con ustedes o algo, ¿qué hay que hacer? Porque ¿qué es Don't Look Down? O sea, son ustedes, son cuatro cuates. ¿Qué es Don't Look Down? Es un proyecto que estamos llegando yo, que soy un alumno de la Escuela TIC y una de la Magén. Ya lo estamos introduciendo a las escuelas para que los jóvenes se interesen. Tenemos página de Facebook, que es Don't Look Down. Aquí tenemos unas tarjetas de contacto, nos pueden contactar. y estamos haciendo diferentes actividades. Y hacia con la escuela, en la escuela tenemos luego algunas conferencias. Oye, ¿qué interesa nada más que son alumnos? No son gente ya, normalmente pensamos en gente ya universitaria, ojo. Las alumnos están haciendo algo que puede cambiar a mucha gente y al mundo en general. Pues muchas felicidades. Espero que esto lo veamos en todas las escuelas, en todos los alumnos. Y esto nos cambie en un futuro. Muchísimo. Gracias.